Nacidos y nacidas en el signo de Scorpio. Nacidos y nacidas en el signo de Scorpio. Esto es un análisis totalmente general. Analízalo, evalúalo, revísalo. Veamos. Scorpio. Bastos. Bastos y bastos. Te lo vengo diciendo con tiempo. Este va a ser un año de pruebas, de muchas y muchas pruebas. Si las cosas funcionan bien. Vas a tener una gran riqueza. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si las cosas aquí no hay dobles tintes, ni más o menos, ni regular, más o menos. No, eso no existe aquí. Scorpio. Si las cosas marchan bien. Te veo mucho dinero, mucha prosperidad económica. Si las cosas marchan mal. Se derrumba la torre de Babel. Se derrumba la torre de Babel. Este año es un año de importantes pruebas. Es un año de liderazgo, pero de grandes pruebas donde usted tiene que definir qué va a hacer con su vida a nivel de estudios, a nivel de trabajo. A nivel de vida en general, bastos, 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 oros, la rueda de la fortuna, espada. Te lo vengo diciendo. Este va a ser un periodo o la gran fortuna que te rodea, la gran riqueza que te rodea o la gran pobreza que te consume. O la gran pobreza que te consume. Aquí te está diciendo que en cualquier momento en tu vida vas a tener una gran opción de hacer un importante cambio para ti. Y esto habla el dinero, el bienestar y la fortuna, la fuerza. Tú vas a luchar contra demonios. Te vas a enfrentar contra espíritus oscuros. Te vas a enfrentar contra ángeles oscuros, contra seres oscuros. Ten mucho cuidado. De repente estés pasando por un momento bastante controversial. De repente en la calle te ciegas, digas algo indebido o comentes algo indebido. Y después tengas que pagar las consecuencias. Tengas que pagar las consecuencias. Espadas. Espadas, espadas, bastos. Veo que de la noche a la mañana. Harás unos preparativos. Para hacer un proyecto que te dé la consolidación que tanto necesitas. Bastos, oros y la rueda de la fortuna. Vas a luchar y enfrentarte contra espíritus oscuros. Consúltate, revísate. Porque algo no está normal. Algo no está normal. Está socavando. Acabando. Tu integridad, tu espiritualidad y tu reconexión de tipo espiritual. Espadas. Te alejas de una persona que le hace daño a tu presencia. A su presencia te hace daño. Espadas. Tendrás una confrontación con alguien. Por diferencias en el aspecto económico, en el aspecto profesional o en el aspecto emotivo sentimental. Veamos. Veamos. Veamos, señoras y señores. En la parte de tu salud, no quiero espadas. La rueda de la fortuna. La fuerza. Espadas. Tengo que decirte lo escorpio. Aunque yo soy escorpio, yo tengo que hablar lo que me dicen las cartas del tarot. Me sale la rueda de la fortuna que es un arcano de riqueza. Me sale la fuerza de batalla, lucha, compromiso. Y me aparece en nueve espadas la cabeza. Caramba. En la parte de tu salud, harás lo humanamente posible para construir un futuro a nivel profesional, espiritual o terrenal. Muchas son las presiones que tú tienes o en la calle o en el negocio, en tu casa, con la familia, con tus amigos. Esto te está diciendo de nada vale que tú te sacrifiques para ser feliz a otras personas cuando por dentro te estás enfermando o estás socavando tu propio terreno. Tristemente, por la salud. Te digo algo y así clarito y raspado, sin pelo de la lengua. Se lo dije a un signo por ahí. Creo que no sé qué signo fue. Tú te miras trabajando, trabajando, trabajando. El día que no tengas trabajo te vas a enfermar. Y el día que tú te enferme y caes en una cama de enfermedad. Primer día, chévere. Pero al quinto día, al sexto día, estorbas y si falleces al primer mes te llora, al segundo mes te recuerda al tercer mes te olvida y al cuarto y quinto mes eres historia. Entonces aquí en la salud, cuídate en la parte económica, espadas, oros. En la parte económica, no todo de la vida es dinero. Hay cosas que marcan la diferencia en la vida de una persona, pero tristemente tiene que pagar luz, agua, teléfono, gas, vehículo, condominio, aquí, allá, aquí, allá. Y cómo tú haces ese dinero? Trabajando. Trabajando, porque la única forma que tienes que hacer es trabajar para poder generar unos ingresos que te ayuden a saldar esa deuda, porque si tú no tuvieras tanta deuda escorpiana o escorpiano, tú serías una persona feliz. En la parte económica, aquí te está diciendo, hey, tampoco te exageres. Trabaja lo necesario para que puedas invertir en un tiempo para ti. Espadas y oros. Cuídese de una estafa, de un robo, de una trampa. En la parte de tu trabajo. Tres espadas. Nueve de bastos. Sota de bastos. ¿De qué te vale tener una prosperidad laboral? Si eres una persona infeliz. ¿De qué te vale tener un éxito laboral? Si te sientes sola o te sientes solo. ¿De qué te vale la pena trabajar en una empresa, en un negocio? Donde todo lo que haces no sirve. Donde todo lo que haces no le parece. Donde todo lo que haces es mentira. Ah, pero come tu dinero, se disfruta tu dinero y se vive tu dinero. Y en la parte de tu trabajo, te estás enfermando. Oye, Scorpio, mira, este es tu año. Es un año enérgico. Es un año enérgico, contundente. Pero tienes que cuidar. Tenemos que cuidarnos. En el amor. Dame oros, copas, amor, felicidad, prosperidad. Vamos a ver. El sol. El carro de Hermes. Bastos. Hay muchas parejas que están estables en su relación pensando en un futuro. Hay otras parejas que tristemente uno de los dos o una de las dos se retira. Y hay otras parejas que están comenzando a afianzar los cimientos del matrimonio. Solteros. La carta del diablo. La luna. Tú mereces ser feliz. Contar con el apoyo y el respaldo de alguien que esté tiempo completo contigo. Que te merezca. Que te dé el amor que te mereces. Que te dedique el tiempo que necesitas. Sobre todo que te valore como tú necesitas que te valoren. Soltero. Soltera. Tú eres una máquina para pensar. Eres una máquina para hacer dinero. Eres una máquina para producir. Pero necesitas estabilidad. Necesitas tranquilidad. Necesitas armonía. Y necesitas mucha paz. Soltero. Vas a tener una cama de amor con alguien que va a llegar a tu vida. Que te va a dar el amor que te mereces. Divorciados. La estrella. El loco. Copas. Te divorciaste. Tú aquí dices. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a casar. No vuelvo a tener a alguien en mi vida. No vuelvo a comprometerme con alguien en mi vida. Dice aquí. Y usted. Copas. Alguien va a tocar tu corazón. La estrella. Harás un nuevo amanecer en tu vida. Harás un nuevo amanecer en tu vida. Y el loco. Vas a compartir con personas importantes. Harás negocios. Alquilarás un local. Alquilarás una empresa. Alqui. Comprarás un terreno. Vas a invertir en ti. Vas a invertir en ti. Vas a convertirte en un negociante. Veamos. Escorpiano. Escorpiana. Primer decanato del signo de escorpio. Espadas. Los enamorados. Oros. Primer decanato del signo de escorpio. Usted está pasando por una tribulación. Está pasando por un momento difícil. Usted. Va a ser su propio enemigo. Usted se va a mirar. Frente a un espejo. Y vas a ver a tu propio enemigo. Vas a luchar contra potestades. Te vas a enfrentar a espíritus oscuros. Tenebrosos. Y aquí. Vas a sentir. Como si te estuviesen haciendo daño espiritual. Para tratar de socavar tu paz y tu tranquilidad. Tú. Vas hacia adelante como el toro. Palante como el elefante. Palante como el elefante. Segundo decanato. Copa. Te veo feliz. Copa. Vas a tener una conversación con alguien a nivel espiritual. Porque necesitas darte una ayuda religiosa. Necesitas darte una ayuda espiritual. Quieres hacerte baños. Limpiezas. Purificación del aura. Despojo de liberación. Tercer decanato. Del signo de escorpio. Mi decanato. Veamos. Bastos. Bastos. Copas. Aquí te está diciendo el cuatro de bastos. Viaje. Esto habla un reconocimiento. Bastos. Un emprendimiento profesional. Copas. El tomate se pone rojo. Y después que se pone rojo se pudre. Tómate las cosas con calma. Ve con calma. Sé que estás desesperada. Desesperado. Por asuntos de negocios. Cosas que no se han concluido. Veo que también vas a hacer. Vas a llamar a una persona. Para platicarle una negociación. Vas a hablar con una persona adulto mayor de pelo blanco. Que quizás está pasando por un momento bastante difícil. Y requiere de tus servicios. De tu apoyo. De tu mano amiga. Bastos. Abrázate. Quiere. Y date el amor. Que tanto te mereces. El propio enemigo tuyo. Eres tú mismo. Eres tú mismo. Escorpio. Ya regreso con Sagitario.